Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy Joeloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy les traemos un tema muy, muy interesante con relación al ambientalismo. La visión juvenil sobre esta tendencia contemporánea que tiene el mundo, el ambientalismo. Para el efecto, hemos invitado a nuestro set de grabación a dos estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quienes están cursando ya sus últimas materias para entrar a la unidad de titulación. Ellos son estudiantes de una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales y Medio Ambiente. Ellos son James Pacheco y Juan Carlos Iglesias, que han venido el día de hoy para comentarnos sobre esta temática en función de la visión que tiene el joven universitario en este caso con relación a su participación en el tema del ambientalismo. Vamos a hablar en ese orden. Primero James y luego Juan Carlos. Bienvenidos a este espacio. Gracias por colaborar. Este es un encuentro dentro de la academia, pero con una visión siempre que irradia hacia el territorio y, bueno, hacia el mundo también. Bien, hablar del tema del ambientalismo. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos, perdón, James, con relación a esta temática? Muy buenos días. Muchas gracias, ingeniero, por llamarme a este sitio. Bueno, en la parte del ambientalismo tenemos que tener muy bien claro la definición de ambientalismo, ¿no? Claro. ¿Qué es para ti el ambientalismo? Para mí el ambientalismo es la recuperación del suelo en este aspecto. Hoy en día el mundo ha evolucionado con las industrias, muchas inversiones, muchos daños ambientales. Entonces, de acuerdo a eso, han nacido personas que están a favor del ambiente. Es decir, hey, industria, espera, estás dañando el ecosistema, estás dañando el ambiente de las personas, de los animales. Entonces, en este aspecto el ambiente se recupera del suelo. Bueno, hace pocos meses hablaba el mandantario Lenín Moreno. Él decía que en el Ecuador hemos destruido 90.000 hectáreas prácticamente de bosques, que equivale a 250 canchas profesionales de fútbol. Entonces, estamos dañando la naturaleza en ese aspecto. Entonces, aparte de que tampoco no sabemos utilizar bien los suelos. Es decir, producimos, vamos produciendo, tenemos la cosecha, pero ese suelo tiene que otra vez regenerarse. Entonces, estamos, con los químicos que lanzamos, estamos dañando la parte del suelo. Podemos decir, en todo caso, pues bueno, tú te has citado en este caso el tema suelo, que es uno de los recursos naturales renovables, el impacto que le hace, por ejemplo, la producción agrícola, podríamos decir, cuando se hace de forma inadecuada. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Juan Carlos? Bueno, muchas gracias, ingeniero, por esta invitación y también a la Universidad Católica por brindarnos ese espacio. Bueno, para mí, el ambientalismo, ante todo, voy a citar el concepto de ambientalismo, que es la ciencia que se encarga de estudiar el deterioro de los recursos naturales. Muy bien. Obviamente escasos, porque dentro de la economía, la primera condición de la economía es que los recursos son escasos. Entonces, por eso, en el ambientalismo también los recursos son escasos, por ley natural. Y que hace esta ciencia, se encarga de buscar soluciones para erradicar este problema. O controlarlo. O controlarlo menos, ¿no? Claro, sí. Aquí en Ecuador existen frentes ambientalistas, lobbies, como Yasunidos, que empezó aproximadamente cuando vieron estos escándalos del Yasuní y Tete. Claro, se iba a sacar el petróleo. No sé si recordarán. O se autorizó en un momento determinado. Se autorizó en un momento determinado, entonces se creó este frente de presión para evitar que el gobierno siga cometiendo ataques al medio ambiente, o si es que lo hace, que lo haga de manera más consciente. Muy bien. Podríamos decir, entonces, que el ambientalismo es una corriente social que integra, que agrupa a todas las personas, instituciones, que están interesadas en precautelar los recursos naturales que se mantengan o se usen sosteniblemente, que se recuperen aquellos espacios y recursos que están impactados y promover el tema de la sostenibilidad a través del tiempo. ¿Qué opinas? Exacto. Bueno, hoy en día existen muchos ambientalistas, actores famosos, ejemplo, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Angelina Jolie. Un documental de Leonardo DiCaprio hablaba que en el mundo no solo nosotros estamos dañando la naturaleza, sino que es un doble impacto. Claro. Digamos. Eliminamos los bosques, perfecto, dañamos las partes de los suelos con estas industrializaciones. Así es. Perfectamente, pero la tierra se está sobrecalentando. Ya. El árbol hace que no se sobrecaliente el ecosistema. Pero es importante el trabajo con los bosques. Exacto. Mantenerlos. Mantenerlos. Fomentarlos, fomentarlos. Exacto. Es decir, una persona, el grado de una persona es 35, 36, tiene 4 puntos más, 40, ya tiene fiebre. Prácticamente así mismo se mueve la tierra. Entonces, estos sobrecalentamientos que tiene la tierra llegan a destruir los polos y estos polos hacen que el nivel del mar se eleve. El nivel del mar se eleve, puede ser que dañemos también la misma sociedad. En este caso, se eleva el nivel del mar, dañamos los arrecifes, que están considerados también como una economía artesanal de los pesquedos y son de aguas poco a profundas. Pero al revés de los polos, que hacen que el nivel del mar se eleve y se están eliminando estas arrecifes. Quiere decir, conforme a lo que dice el compañero James, Juan Carlos, el ambientalismo tiene mucho que ver con la acción antropogénica generada por nosotros, los seres humanos, pero a su vez tiene algunas implicaciones de orden socioproductivo. ¿Qué opinas? Claro, o sea, si es que no se toman las medidas correctas y adecuadas, creando políticas ambientales, que, bueno, los gobiernos han tomado, obviamente, acciones, pero simplemente han sido impuestos, pero no han sido como que acuerdos con el sector privado, que es algo que yo defiendo a morir. Incluso en estos días estuve leyendo un poco un libro que se llama Economía y Ambiente, una reconciliación. Muy bien, interesante. Un título bastante recomendado. Subi generis, claro. Ajá, que, bueno, que comentan de un modelo que se podría llegar a seguir, ¿para qué? Para evitar este... Un modelo económico que tiene variables. Un modelo económico solo para el ambiente. Ah, específicamente. Para salvar especies ambientales. Claro. Y, bueno, este economista, que es apellido Block, nos proyecta sus ideas para salvar especies como el rinoceronte, el león... Justamente son estrategias interesantes que luego las vamos a retomar en los siguientes bloques. Este es momento de hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por su tiempo de espera. James y Juan Carlos. James, la percepción, la visión que tiene el estudiante, que tiene el joven, en este caso universitario, tú como estudiante universitario de Economía, con relación al ambiente y su relación con tu especialidad profesional. ¿Cómo lo ves? Bueno, en ese aspecto, en la parte económica, vemos, por ejemplo, el Ecuador genera mucho turismo. Las Islas Galápagos. Eso es un... Eso, si lo conservamos, lo cuidamos, podemos traer mucho turismo. El turismo es una actividad productiva dentro de la economía. Y no solo se beneficia el país en sí, también los habitantes que viven en esta zona. Entonces, al cuidar el ecosistema que tenemos, como las Islas Galápagos, como los bosques, los parques nacionales, el Yasunite, como lo mencionaba en el anterior bloque mi compañero. Entonces, tenemos biodiversidad de ecosistemas en el país, que podemos explotarlo en la parte turística y cuidarlo. Utilizarlo sosteniblemente. Exacto. Utilizarlo sosteniblemente. Entonces, la visión que tiene el economista, el juvenil, nosotros hoy en día en los clases, es apuntar a eso. A que seamos impulsadores de turismo, de crear, generar energía también natural. Ejemplo, las hidroeléctricas, energía eólica, solar. Hoy en día, se habla que Suecia va a ser el primer país en generar, en dejar el gas, el petróleo. Claro, los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, en este caso. Y va a utilizar sus energías alternativas. Exactamente. Lo que dice James es destacable en el sentido de que promueve un turismo responsable. Sostenible. Para que perdure a través del tiempo. Y también el uso de las energías alternativas. Alternativas alternativas. Claro. Y en tu caso, Juan Carlos, ¿qué opinas como futuro economista? Bueno, podemos ver que también hay gobiernos como China o el mismo Estados Unidos, aunque todavía no un 100%, están invirtiendo en vehículos de energías alternas. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la empresa Tesla y en China tenemos múltiples empresas que se están dedicando a esto, porque tienen como objetivo aproximadamente entre el 2030 y el 2040 abandonar por completo el combustible fósil. Ya. Muy bien. Y esto es interesante que ustedes que están superando esta asignatura, la están revisando, la concepción con la cual el profesional, indistintamente de cualquier carrera, porque el tema ambiental es un tema que no solamente atañe al sector productivo o al empresariado, sino que es tema de todos. Y cuando se dice de todos, implica muchas cosas cuando, por pequeñas que parezcan, el poder evitar un grado de contaminación desde la acción que el ser humano genere, sumada a la de sus congéneres, de todas las personas que conformamos este colectivo mundial, tenga la posibilidad de generarse un gran impacto. ¿Cuál es la visión de los jóvenes con relación a eso? Bueno, con la visión que tenemos en la aula de clases se habla de cuidar, cuidar el de años atrás. Sí. Desde el colegio, uno le enseñaba lo que es la forestación. Sí. Había todos los sábados en sexto año, uno iba, programabas, cultivabas, bosques, y así generar carbono para el ecosistema, para el ecosistema, para el ambiente. Así es. Entonces, eso es. Primero va desde la educación desde el colegio, desde la escuela. Entonces, una vez que tengamos la educación en la escuela, generando conocimiento hacia medio ambiente, podemos proyectarnos a una mejor visión con la parte ambiental. Claro. Y en tu caso, Juan Carlos, con relación a las profesiones, no solo a la tuya, como a la economía, sino a todas las profesiones. Bueno, podría continuar con lo que estaba diciendo mi compañero. Bueno, y bueno, normalmente nosotros conocemos que el sistema productivo mundial sigue una producción lineal. Ya. Que solo consiste en extraer el producto. Muy bien. Luego llevarlo a un proceso y luego consumirlo y después de consumirlo, desecharlo. Exacto. El llamado usa y bota, ¿no? Exacto. Usa y bota. Entonces, ahora lo que se propone es el uso de un nuevo modelo que se llama la economía circular. Muy bien. En que consiste en reducir, reusar y reciclar. Muy bien. ¿Por qué ahora este modelo no es tan eficiente? Ya. Porque se lo podría hacer más eficiente. Porque es un cambio de concepto, ¿no? Claro, es un cambio de concepto. Lo que sucede es que las empresas multinacionales, internas, todo tipo de firmas, ¿no? Produce sus bienes, pero no para que los podamos... Están diseñados para eso. Están diseñados para un solo uso. Claro. Y entonces ellos tendrían que cambiar el modelo y hacerlo para doble uso, para las veces que sean necesarias. Para la obsolescencia, ¿no? Exactamente. Programada y percibida. Exacto. Ya. Entonces, también implica eso un cambio cultural de todas las personas, que abordemos el proceso desde otra perspectiva, de otra manera. Exacto. Es verdad. Tenemos que cambiar la cultura. Es decir, por ejemplo, dejar el plástico. Claro. O reutilizar el plástico. Ya en Guayaquil estamos tomando alguna acción al respecto, ¿no? El plástico es la mayor contaminación en el mundo mundial. Porque el plástico toma 100 años en... Claro. Dependiendo de su estructura. De su estructura. Desaparecer del planeta. Desaparecer. Toma 100 años. Hoy en día, si nos damos cuenta, el plástico está dañando muchas especies marítimas. Claro. Está dañando muchos ecosistemas. Claro. Entonces, uno abre un cadáver de un animal, de un mar, vemos que hay plásticos, tapas de botella. Entonces, eso está dañando. Cabe recalcar que para generar la inversión natural es muy, muy costosa. Tiene un alto costo. Pero, al principio, a futuro, esto va a generar mayor grado de satisfacción para el productor y para la industria. Ejemplo, a Suecia, como le explicaba, le toma un alto costo lo que es la energía eólica. Claro. Que es el partimiento. Pero, después de unos tiempos, esa energía va a ser gratuita. Muy bien. Gratuita. Entonces, eso es un cambio de cultura, un cambio de sistema. Es como lo enseñaba Juan Carlos. Es un sistema que renueva, que otra vez cogemos el mismo ciclo. Muy bien. Hacemos el mismo ciclo. Yo ayudo a la naturaleza, la naturaleza me ayuda a mí. Y en eso está lo que tú estás manifestando con relación a la economía circular. Incluso aquí en Ecuador hay un plan de economía circular, o al menos que ya se lo quiere ejecutar, que se llama Reverdecer Ecuador. Reverdecer Ecuador. Reverdecer Ecuador. Claro, por supuesto, que consiste en replantar nuevamente especies vegetales. Y no solo eso, sino también enseñarle a los niños desde las escuelas a que se tiene que respetar el medio ambiente. Enseñar a los niños. Muy bien. En la educación está el éxito. Muy bien. De la política. Y bueno, añadiendo también un dato, aquí en la ciudad de Guayaquil aproximadamente al día se generan 100 toneladas de basura, de desechos. Claro, que pudieran ser canalizados. Fácilmente reciclables. Muy bien. Justamente allí, sobre las estrategias de cómo ayudar a promover el tema del ambientalismo, vamos a hablar en nuestro último bloque. Vamos a hacer un corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de los videos. Sigan en esta sintonía. Muy bien. Entonces, el último. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro bloque hemos estado conversando hoy sobre el tema de la visión juvenil con relación al ambientalismo con los compañeros estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, James Pacheco y Juan Carlos Iglesias. ¿Qué hacer a partir de la estrategia para promover un ambientalismo adecuado desde la visión de los jóvenes? Ustedes como jóvenes, ¿cuáles son las estrategias que recomiendan tanto de acción puntual, la reforestación, el no contaminar el agua, el suelo, pero también desde la visión de futuros economistas, de jóvenes economistas que promueven un ambientalismo responsable? Primero James y luego Juan Carlos. Bueno, en este aspecto, hablemos que el puntual está en la educación. Educación, muy bien. Primordial es educación. Y comenzar desde los niños de... Educación con el ejemplo, ¿no? Porque el joven, el niño, tiene que ver a su papá, a su mamá, que también, pues, ¿no? Que no contamina, no corta, no daña. Que no botan la basura en la calle, ni nada, el estilo. El ejemplo. Desde más, desde casa. Uno respetando los horarios de botar la basura. Cada horario pasa a recolector de basura, uno saca esa basura y lo puedes botar. Entonces, desde ahí, podemos ayudar en la parte ambiental. ¿Por qué? Si lo botamos antes de tiempo, existen animales en las calles. Claro. Esos perros pueden andar en la basura y dañan y llegan las lluvias. Claro. Se tapan. Eso es un daño a la ciudad mismo, a los enteros, y soñan uno mismo. La primera estrategia, educación. Muy bien. ¿Y la tuya, Juan Carlos? Bueno, yo apuntaría a las empresas. Ya, ahora con las empresas. La ahorita sería con las empresas e incentivaría a las empresas a que apliquen y se certifiquen con la ISO 14001-2015. Ah, muy bien. La norma ambiental. ¿Por qué? Porque ellos tienen que cumplir ciertos requisitos, porque no todo el mundo puede tener una ISO 1400. Este rato la ISO es voluntaria, pero de a poco, sabemos que por el COTAG, el Código Obligación de Various. Sí, exactamente. Tiene que ser ya luego para los municipios una obligatoriedad, o sea, cumplimiento, ¿no? Claro, correcto. Porque aparte de brindar mejor calidad a los productos, vamos a ser más competitivos y vamos a ser mejor vistos en el mercado internacional. Ah, muy interesante. Y una estrategia de acción, James. Este es, bueno, en la contención de lo que decía mi compañero Juan Carlos, yo quiero decir que sí, la ISO 14001-2015, que va de cogida de la mano con la 9000 y la 45000. Calidad, ambiental y seguridad. Muy bien. Eso es un nivel circulante. O sea, eso le ayuda a la empresa a generar mayores ingresos y menos pérdidas. Porque, digamos, dejamos el ambiental a un lado, eso tiene un costo. Muy bien. No respeta el ambiente, tiene un costo. Claro. La seguridad y la parte de calidad. Claro, y el sistema de gestión ambiental que las empresas también tienen que implementarlo, ¿no? Exacto. Para administrarse de forma responsable con relación al ambiente. Todo proyecto tiene un impacto ambiental. Existe la matriz de Lisboa, lo que te puede beneficiar en este aspecto. Claro. Para analizar el impacto ambiental que vas a tener, si vas a poner una nueva empresa, te vas a reubicar. Y para ambos, un proyecto de actualidad. Este rato, por ejemplo, el municipio de Guayaquil va a sembrar pijillos. Hay una corriente de ambientalismo que, junto con el municipio, promueve esta siembra, esta reforestación con el árbol pijío, que ustedes saben que es propio del ave emblemática de Guayaquil, el papagayo. Guayaquil, el papagayo solamente anida en esta especie, ¿no? Claro. Entonces, ahora se va a sembrar este arbolito. ¿Qué opinan ustedes como jóvenes al respecto de esa expectativa? Este es un gran proyecto. Un gran proyecto, puesto que, sí, el ave emblemática de Guayaquil es el papagayo. Y recordemos que el papagayo solo tiene una pareja, hablando de lo vulgarmente, es monólogo, y se reproduce cada tres años. Cada tres años y pone un solo huevo. Su tasa de regeneración es muy importante. Exacto. Si no hay esta parte de su hábitat, se pueden ir, entonces podemos perder identidad. Eso se puede perder identidad. Muy interesante. ¿Y tu opinión, Juan Carlos? Bueno, me parece una excelente iniciativa por parte del municipio de Guayaquil, pero esto no solo tiene que ir de la mano con el municipio, sino tiene que ser un compromiso de toda la población y todos los guayaquileños por respetar el medio ambiente y por tener acciones conjuntas y permanentes para que el proyecto perdure. Exactamente. Y es como, por ejemplo, también se mencionaba algo de las políticas estatales. El Estado de Ecuador tiene un proyecto que se llama Reverse en Ecuador, que tiene un corte ambiental muy fuerte, que inclusive el Ministerio del Ambiente es quien lo está promoviendo. Y ahí hay una economía muy circulante, como estamos hablando, municipio, gobierno, sociedad. Una interacción con todos los actores convergen en cuanto al trabajo. Como decía al principio, la parte está en la educación, pero no solo desde el colegio, sino que también desde el hogar, respetando la simple basura. Desde ahí, algo sencillo y ejemplar. Siendo organizados nada más. Es decir, que conforme a lo que nos dice el municipio, que nos recogen la basura a la hora... A la hora de que... Claro, ahí estamos respetando el ecosistema de la sociedad. Claro. ¿Y qué opinarían ustedes de que en un momento terminado el municipio emprendiera en una campaña de clasificación de la basura? Que hubieran, por ejemplo, dos bolsas. En una, los orgánicos, que obviamente van a un cierto sitio. Y en otra, que se puedan colocar aquellos artículos que son posibles de reciclarlos. El vidrio, con plástico, con metal, inclusive. ¿Qué opinarían? Se está dando esa parte de reciclaje, pero primero en los colegios, en las universidades, en los trabajos. Solo falta llegar a... Por la parte de la educación. En la parte de la educación, claro. Solo falta llegar a los hogares. Recordemos que el 50% está en las universidades, colegios, y el otro 50% está en tu casa. Ah, muy interesante. Muy bien. Bueno, me parece muy interesante esta propuesta, porque según un estudio, si es que se sigue el plan de una economía circular, se podría llegar a reducir los desperdicios hasta un 65%. Muy interesante. Una cantidad bastante asombrosa, porque a nivel mundial se generan bastantísimas toneladas de desperdicios, y eso está reflejado en los océanos, o en la contaminación, como el smog que producen las grandes fábricas, o simplemente los desperdicios que están por ahí amontonados. Muy bien. Bueno, el tiempo en televisión siempre es corto. Vamos a darle un espacio para que ustedes, en un minuto, mirando a la cámara, su mensaje. Adelante. Bueno, el mensaje que tengo yo para el mundo entero es que desde casa, eduquemos a nuestros hijos, en lo que es respetar el ecosistema del medio ambiente. Uno, el padre de familia, dé el primer ejemplo, botar la basura en los tachos que están disponibles, o si no, y si no lo hay, guardar y llegar a casa a botarlos. Muy bien. En tu caso, Juan Carlos. Bueno, es importante que la educación se forme desde el hogar, pero también es bueno que uno mismo se autoduque, porque muchas veces uno corre la suerte con venir de una familia, con buenos recursos económicos, o estudiar en buenos colegios, entonces también depende de uno mismo, y no dejarle todo a la carga a tu familia o a la sociedad, sino también sería muy bueno que sea por iniciativa propia. Bien, muy bien. Muchas gracias a ambos. Ellos fueron estudiantes de la carrera de Economía de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, James Paredes y Juan Carlos Iglesias. No se olviden de seguirnos escribiendo a nuestros correos electrónicos, llamando a nuestros teléfonos, y sobre todo, seguirnos en nuestras redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.